Buenas tardes, en la próxima media hora de programa en Para Todos Lados... ...miraremos hacia el continente africano para tratar un tema que desgraciadamente... ...sigue siendo actualidad, la hambruna atroz que golpea ya a 12 millones de personas. En un mundo que produce el doble de los alimentos que necesita, la hambruna actual... ...es consecuencia de las reglas del comercio internacional y la especulación económica. Trataremos de analizar los motivos de esta situación y después echaremos un vistazo... ...como cada viernes a alguno de los mitos falsos de la ciencia. Sí, porque hoy sabremos por qué no salen canas y si es cierto o no aquello de que si arrancamos una salen más. Pero eso será más tarde. Ahora vamos con el primer tema que nos ocupa y que afecta a millones de personas... ...en concreto en Kenia, Etiopía, Djibouti o Somalia. Estos países están envueltos en la peor crisis humanitaria de los últimos 10 años. Han echado la culpa a la sequía de la zona, pero la causa hay que buscarla mucho más allá de la falta de agua. Para millones de niños del mundo desarrollado, estos son los actos más cotidianos. En la otra cara del mundo, la cotidianidad puede ser la muerte por desnutrición. En Etiopía, Kenia, Djibouti y sobre todo Somalia, dos millones de niños y niñas y otros 10 millones de adultos padecen hambruna. Allí, en lo que hemos dado en llamar el cuerno de África, desde hace meses los sepultureros no tienen descanso. Caban sin parar las tumbas que ocultan a miles de víctimas anónimas de la sequía y de la especulación con el precio de los alimentos. Oficialmente se considera hambruna aquella catástrofe en la que el 30% de los niños sufre desnutrición aguda. Esta crisis rebasa la cifra. Las cámaras de televisión han llegado a las fronteras de Somalia con Kenia y Etiopía, incluso a la capital, Mogadisho. La mayoría de las imágenes proceden de Kenia, Taddaab, el mayor campo de refugiados del mundo, con más de 400.000 personas. Pero nadie ha podido poner cara al millón y medio de hambrientos desplazados en el interior de Somalia. Ni tampoco hay quien cuente allí los muertos. La falta de agua se ha convertido en el icono de esta catástrofe humanitaria, pero no es la causa, o al menos no es la única. Además de la sequía o la guerra civil en Somalia, el hambre se debe al elevado precio de las materias primas agrícolas. En este parquet, el de la Bolsa de Chicago, o en los mercados de futuros de las principales bolsas europeas, se decide el precio de los alimentos y, con él, el destino de millones de personas y la riqueza de unos pocos. Dado el mal estado de las finanzas mundiales, los grandes inversores se han pasado en masa al comercio de materias primas, igual que anteriormente hicieran con las hipotecas subprime. El juego de la oferta y la demanda y la especulación ha hecho subir los precios a cifras récord. Según la FAO, los productos alimenticios experimentaron un alza del 39% en un año. En concreto, los cereales subieron un 71%. Más concretamente, en Somalia, el precio del maíz aumentó un 106% en un año. La mayor parte de la compra y venta de productos agrarios no corresponde a intercambios comerciales reales. Se calcula que un 75% de la inversión financiera en el sector agrícola es especulativa. Morir de hambre no es natural. Bueno, pues vamos a intentar comprender un poco más cuál es la situación de los países del Cuerno de África y contamos con ello con dos invitados que nos traen información de primerísima mano. Empezamos con Juanjo Tarrés, que es responsable de logística de la organización Acción contra el Hambre. Buenas tardes. Y también con Juan García, que es miembro de la organización Altermundista ATAC. Bueno, ¿qué está pasando en el Cuerno de África? Desde el punto de vista, bueno, acabamos de verlo, pero ahora mismo, ¿cuál es esta situación de hambruna, este estado de hambruna que hay decretado? Bueno, básicamente hay una serie de zonas en las que se ha declarado una hambruna porque hay unas características técnicas que definen lo que es hambruna. Hay una, niños que no tienen, el 30% de niños están malnutridos o la población no puede tener acceso a cuatro litros de agua al día. Entonces hay una serie de zonas, varias zonas en Somalia que se han declarado una hambruna y la población, lógicamente, está en éxodo y está huyendo de esas zonas. Básicamente están huyendo a las fronteras con Etiopía y con Kenia y en especial en Dabab, que es la zona donde hay más, se ha concentrado mayor número de refugiados. O sea, cuando se decreta este estado de hambruna, ya se determina por toda esta serie de factores que está peor de lo que uno se podría imaginar, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuál es la reacción? Bueno, realmente cuando se declara esto, Naciones Unidas tiene que activar y la comunidad internacional tiene que reaccionar ante esta situación. Básicamente lo que hay que hacer es corregir esa situación y en el campo de refugiados intentar dar a los refugiados que tengan los nutrientes necesarios, el agua necesaria y la dignidad que necesita una persona para estar en un campo de refugiados. Han pasado dos meses, fue noticia en julio, estamos en septiembre, finales de septiembre, mañana será ya octubre. ¿En qué punto se encuentra esta reacción de Naciones Unidas? Bueno, básicamente la situación va peor, aunque actualmente no salga tanto por las noticias o no tenga tanto impacto mediático, la situación no se ha arreglado, porque la gente para vivir necesita plantar nuevas cosechas y necesita reestructurar su vida y eso no se hace en dos meses. El hecho de que lo veamos menos por televisión no significa que no esté ahí. La situación va a más y seguramente, por supuesto, todo 2011 la situación será idéntica o seguramente peor y 2012 seguramente veremos cómo evoluciona, pero no va a mejorar en un plazo breve. Podríamos buscar las causas, lo veíamos en el vídeo, no solo la falta de agua, que eso quizá ya es lo básico, sino que hay una causa más profunda, que es el aumento de los precios de las materias primas. Un aumento que tengo entendido que es del 39% solo en un año. Eso ya lo podría explicar todo, ¿no? Podría explicar buena parte de lo que está ocurriendo, pero no todo. Evidentemente sequía no solamente hay en esa zona, hay en otras zonas. Aumento de precio de los alimentos hay en todas partes del mundo. Es mundial. Es mundial. Evidentemente son elementos que inciden de una forma muy importante, pero hay elementos concretos, elementos estructurales, elementos de fondo que posibilitan que eso ocurra. Es decir, podríamos llamar a las causas derivadas de la sequía e incluso el aumento de precios como causas que facilitan que eso ocurra, pero hay las causas que posibilitan que eso ocurra. Y eso son las causas de fondo, las causas estructurales, causas que tienen que ver con la desorganización, con el caos. Y eso no ha ocurrido porque sí, eso ha ocurrido porque se han implantado desde la descolonización en la mayoría de países africanos. Y desde luego en esta zona unas fórmulas organizativas muy inadecuadas y eso durante los años 80 fue potencialmente, exponencialmente complicado con las políticas que se impusieron a partir de las necesidades que estos países tenían de hacer frente a una deuda externa que se les había generado. Políticas que se les impusieron desde fuera, que se les impusieron desde los países ricos, desde los países acreedores y sobre todo desde el Fondo Monetario Internacional y desde el Banco Mundial. Pero por ejemplo, evidentemente hay que tirar muy para atrás para intentar comprender hasta qué punto es grave esta situación, pero estábamos hablando, el aumento de precios es de hace un año. Y este aumento de precios se produce en los mercados internacionales, según tengo entendido, la bolsa de Chicago es la que ha establecido ese aumento, sabiendo perfectamente que lanzaba a la hambruna más feroz a millones de personas. Entonces eso, ¿aquí qué es lo que se ha hecho mal o por qué se ha hecho eso sabiendo cuál era la repercusión? Pues se han hecho muchas cosas mal, evidentemente, pero el establecer unos mercados globales agrícolas, unos mercados globales de alimentos que están basados en la especulación probablemente es la peor de las opciones posibles. Tengamos en cuenta que no hablamos de algo que esté muy lejos de nosotros, tengamos en cuenta que nosotros mismos podemos especular con alimentos y de hecho es posible que muchos de nuestros espectadores hayan recibido ofertas de invertir en este tipo de productos. Yo espero que después de esta charla lo tengan más claro y no lo hagan, pero evidentemente esa es una forma de ganar dinero, pero yo entiendo que es una forma muy sucia de ganar dinero. ¿Cómo funciona eso? A ver, porque invertir en fondos agrarios exactamente, ¿qué significa? Invertir en fondos agrarios significa comprar grandes partidas, grandes partidas que generalmente son de futuro, la cosecha del año que viene del café en Etiopía, por ejemplo, o la cosecha de cítricos en uno u otro lugar. Y aún más importante, porque tiene más incidencia sobre el hambre, la cosecha de grano, la cosecha de arroz, la cosecha de sorgo, la cosecha de maíz, la cosecha de trigo, por supuesto. Y evidentemente eso supone que esos especuladores son los propietarios de, y esos especuladores que tienen un poder económico muy considerable en muchos casos, pueden aumentar esos precios de una forma considerable teniendo en cuenta las situaciones que se pueden ir provocando. Y desde luego sin tener en consideración las necesidades humanas y humanitarias que aparecen en estos países. Es que toda esta situación que está comentando llega precisamente a una zona donde no hay Estado, porque Somalia es un país totalmente desestructurado, a una zona en la que se suma lo que hemos dicho, la sequía, el aumento de precios de los alimentos, pero a esa desestructuración provoca que la gente se tenga que desplazar y huir del país. O sea que encima todas esas situaciones que se dan llegan a una zona que se agrava con la situación que está viviendo actualmente. Y al final el más perjudicado o la persona recepcionaria final de esa situación es un agricultor que no puede plantar su semilla y no puede llevar adelante su ganado para alimentar a su familia. Como organización humanitaria, en vuestro caso, cuando aterrizáis o cuando intentáis poner remedio a esas necesidades, os encontráis con situaciones obsoletas, con que no hay Estado, con que no hay caos absoluto. ¿Y cómo hacéis llegar esa ayuda al destino final? Es cierto que desde los últimos años ha habido una reducción del espacio humanitario. Es decir, para las ONGs cada vez es más complicado acceder a una serie de zonas y llevar a cabo sus actividades. Entonces lo más importante, el punto de partida inicial, es coordinarte con otros actores que están en la zona. ¿La logística? Sí, con la logística de otras organizaciones, con Naciones Unidas, intentar llegar a acuerdos para llegar a cabo estas actuaciones. Eso que parece que a lo mejor la opinión pública no recibe como que se está haciendo es básico y es el punto de partida. Saber quién está haciendo cada actividad y complementar con lo que no se está haciendo. Y por ejemplo, en el día a día de su trabajo, esta logística consiste en enviar, imagino, un tipo de material, ¿con qué fecha? O hasta cuándo pensar, bueno, yo ahora estoy intentando hacer llegar esta ayuda a estas personas, pero no les llegará hasta... No, más que el punto de partida, más que sería, vamos a enviar material o alimentos o vamos a enviar cosas desde Europa hasta un destino. Nuestro punto de partida es, sobre todo, conseguir el material o los medicamentos o todo el material necesario en el mercado local, porque es más barato, más rápido, más económico, más eficiente. Entonces, pero todo mucho mejor para la situación de fondo. Claro, y la... Porque, evidentemente, tenemos que explicar qué es lo que ocurre cuando se llevan alimentos desde fuera. Y es que estamos... Se destruyen el mercado... Estamos destruyendo el mercado interior, claro, y eso evidentemente supone que más adelante va a haber otra hambruna porque no existe una base local de producción de los alimentos necesarios. Incluso podemos llevar alimentos que no son adecuados, es decir, ahí mismo en Somalia o en Etiopía se llevaron trigo y arroz, se cambiaron las costumbres alimentarias cuando la producción y la preparación de los profesionales de la agricultura en la zona, de las pequeñas explotaciones, era para el maíz y para el sorbo, lo cual evidentemente supuso un problema muy importante en lo sucesivo, después de paliar la hambruna. Yo desde luego no me imagino, se me ponen los pelos de punta en pensar en esas situaciones sin la ayuda humanitaria, pero solo con la ayuda humanitaria. No solamente no vamos a ninguna parte, sino que en ocasiones podemos llegar a empeorar la situación. Bueno, y esa ayuda humanitaria además tiene que ir destinada sobre todo a un fortalecimiento de las comunidades en las que estás trabajando, no solo a, pues a lo mejor a explicar nuevas técnicas agrícolas, trabajar con agricultores y explicar nuevas técnicas agrícolas para que produzcan más, sino a lo mejor, pues por ejemplo, explicarles a las comunidades la importancia de la variedad vitamínica, la importancia de la lactancia materna, por ejemplo, de una serie de acciones muy concretas, muy fáciles de llevar a cabo, que tienen por destino una sostenibilidad en el futuro de la acción. Entonces la ayuda humanitaria que tiene como inicio llevar material o alimentos, por lo que decía él, provoca mucho más inconveniente que el hecho de trabajar con comunidades, desarrollarlas y llevar a cabo programas que al final se queden ahí y que cuando la ONG no esté, pues se mantengan en la zona y la situación mejore para la sociedad. ¿Qué puede hacer esta sociedad que cree que haciendo un envío de material o ingresando dinero en una cuenta puede ser una solución o al menos nos puede dejar la conciencia más tranquila? Bueno, yo creo que una paradora muy de moda ahora es el tema de la indignación, ¿no? De quedarte un poco indignado, nos tendría que provocar indignación el hecho de que pensar que hay 400.000 personas en una zona de África malviviendo en tiendas de campaña o de una forma súper precaria, ¿no? 400.000 personas es un... Como punto de partida, porque no se sabe exactamente la cifra, pero por ejemplo en la ciudad de Zaragoza creo que son 400.000 personas, imaginemos la ciudad de Zaragoza viviendo en tiendas de campaña o viviendo de una forma poco sostenible, ¿no? Entonces yo creo que el primer punto de partida para mí es indignarse, pero también averiguar qué está pasando, qué organizaciones están trabajando en la zona, averiguar las cosas y tener una inquietud, ¿no? No cambiar de canal cuando aparecen estas imágenes. Ese para mí es el punto de partida. ¿Y el punto de vista desde Juan, desde ATAC? Desde Cataluña y en general desde las organizaciones que se han dedicado a reflexionar sobre este tema, la cuestión fundamental para el futuro, la cuestión fundamental para que no haya posibilidades de que nuevas hambrunas se produzcan, de que veamos de nuevo estas imágenes absolutamente terribles que golpean las conciencias una temporadita y luego se nos olvida, para que eso no sea posible, bueno, hay una fórmula sencilla, muchas veces se dice, oh, es muy complicado. No, hay una fórmula sencilla y es que las propias poblaciones concernidas, aquellas a las que va a provocárseles este desastre, se hallan, como dicen los anglosajones, empoderadas. Es decir, que participen en la adopción de aquellas decisiones que realmente les van a afectar. Esa es la clave. Esa es la clave. Para que no se enquiste una situación que nunca puede evolucionar. Exactamente, para que no se enquiste una situación que nunca puede evolucionar. En Etiopía, durante los años 90, había 5 millones de hambrientos por sistema, y luego 4 millones, luego 2 millones y medio, y ahora volvemos a estar con los 5 millones. Bueno, un poco para nosotros el punto de partida es no considerar el hambre como algo, como un control demográfico, como algo que existe, sino considerarlo... Que es cíclico, que siempre está ahí, siempre han sufrido hambruna. No, el hambre es una enfermedad y hay que tratarla como tal, y hay que tratarla con medicamentos, y lo que comentaba él, tiene que haber un fortalecimiento de las comunidades, y tratarlo y que la gente sea consciente de que existe un problema, y no considerarlo como... Bueno, es esa fatalidad que lleva años sucediendo en África. Que no es verdad, que además no es cierto, estamos hablando de Somalia. Somalia en los años 70 era autosuficiente, era autosuficiente en su alimentación. En los años 70... En los años 70 han pasado algunas cosas desde entonces. Si eso no hubiera pasado, esa situación hubiera continuado, porque sequías había también entonces. Es una zona que evidentemente está dada la sequía, es una zona cerca del trópico, pero que el aire húmedo le llega ya muy debilitado, y por tanto es una zona que hay pocas lluvias en muchos casos. Por tanto, no es una situación que se haya provocado por una catástrofe natural, no. Es una situación que se ha provocado por unas decisiones políticas erróneas. Bueno, no sé si erróneas o acertadas porque se seguían otros objetivos que los que se decían seguir. ¿Y no se pensaba en estas repercusiones a largo plazo y a...? O si se pensaba, se tenía como una cosa que era un tema secundario. Bueno, daños colaterales que dicen en las guerras. Daños colaterales. Bueno, en este caso nos hemos puesto un poco al día de hasta qué punto son graves, son feroces estos daños colaterales en el cuerno de África. Muchísimas gracias a los dos para ponernos al día y ayudarnos a entender un poquito mejor esta hambruna que hay en el cuerno.